Todos sabemos que no es solamente en Argentina, sino en todo el mundo, hay discursos que parecen renacer, discursos de odio muy fuertes, discursos discriminatorios, discursos muy hostiles contra las políticas de género, pero en particularmente enfocadas contra la población LGBTIQ+. Y entonces eso hay que estar muy atentos. Digo, discursos que en esta campaña que se está llevando adelante en estas semanas empiezan a haber fenómenos políticos que empiezan a tener discursos de odio habilitados, ¿no? No es que antes no hubiese gente o parte del espectro político que pudiera... Es como parte de la agenda, ¿no? Como parte de la agenda de campaña. Exactamente, exactamente. Entonces eso también nos obliga a estar atentos, a redoblar esfuerzos. Por ejemplo, dame un ejemplo, danos un ejemplo. Bueno, mi ley, digo, ¿no? Para poner un buen ejemplo. Sí, 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 sí. Y además cuando uno empieza a ver que hay... Y por eso yo decía que es un fenómeno que acá empiezo a tener algunas manifestaciones, pero digo, que forma parte del mundo. Cuando uno la ve en España, digo, porque tiene un proceso muy similar al nuestro, empiezan a haber episodios hechos de homo-odio u homofobia, como quieran. Bueno, ahora la homofobia hay que tratar de correr ese... Lo digo así, pero hay que tratar de correr, porque no es una fobia, sino que se trata de hechos de odio que lo que hacen es atacar directamente a personas por su elección sexual, su identidad sexual. Entonces, hay discursos que son neofascistas que también claramente eligen... Ahora, Eli, ¿es grave si la gente, si mi ley es un homófobo o no sé qué y tiene el caudal electoral que está teniendo? Sí, y por eso creo que tenemos que ser... Primero estar atentos y atentas, después hacerse la pregunta de qué es lo... Digamos, yo estoy convencida que no es que toda la gente que vota, y no lo podría decir nunca, que lo ha votado en las PASO a mi ley, para poner el ejemplo, es homofóbica o que siente odio contra el colectivo LGBT o está de acuerdo con que hay que cerrar el Ministerio de las Mujeres, que es parte de lo que dice. Yo estoy segura que no, yo sí creo que hay un enorme desencanto, un enorme nivel de frustración social, comunitaria, que es entendible, digo, es entendible porque la gente viene a pasarla muy mal, cuatro años, muy mal, lo sabemos todos.